¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Yo estoy que me retuerzo de la felicidad porque normalmente hace muchísimo calor Hoy no, hoy está todo el día nublado, está tranquilo, está fresco Me siento listo para grabar y vean nada más que posición, eh Esto es clara muestra de que mis clases de yoga con Wizz funcionan perfectamente ¿Sí? ¿Cómo clases de yoga con Wizz? ¿Tú sabías? A ver, a ver, una cosa, una cosa, aprovechando que ya están ustedes aquí de metiches como siempre ¿Qué? No sé, pero aprovechando que ya están aquí, ¿me pueden resolver una duda? A ver, pregúntame Yo me pregunto, ¿esta nave que está atrás de mí es una máquina del tiempo, no? Sí, se supone ¿Y esta máquina del tiempo es la que usó Trunks para viajar al pasado para avisarles a Goku y a los demás acerca de los androides? ¿O estoy equivocado? Digo, porque hay más navecitas por allá y por todos lados, pero esta es la única que está aquí como que En un vitral, así como exhibición, como de exhibición y la fregada, entonces quiero pensar que esta es la primera máquina del tiempo ¿No es la que usó Trunks? ¿Estoy en lo correcto? Pues ni idea, eh ¿O sea que no saben? No ¿Ustedes mandaron a poner todo esto y no saben? No, no, nosotros no lo mandamos a poner, fue la Suprema que yo... Ah, ok, entonces le tengo que preguntar a ella, ¿no? Sí Híjole, qué mala onda, pues está de vacaciones hasta el siguiente DLC, así que no podré preguntarle, pero de todos modos, gracias por su inútil ayuda Yo voy a comenzar con las batallas del día de hoy Para las batallas del día de hoy Bueno, ya checaron el título, no tengo mucho que decirles, pero lo único que sí les voy a decir es que este equipo Tenía ganas de formar un equipo así desde Dragon Ball 0 vs 1, pero la cosa es que el único Namekuseijin que había en ese momento era Picoro, así que el pobre se tuvo que quedar solo De hecho hice un equipo de puros verdes para que Picoro no se quedara sin un equipo, ¿me entienden? Tuve que meter a Guldo, tuve que meter a Cell, creo también Pero todo eso fue un pretexto para que el pobrecito de Picoro no se sintiera excluido, ¿no? De que, ay, estoy solo, pero eso no me meten en un equipo, no, nada de eso, tuve que hacerlo Pero ahora, sí tiene un equipo propio De Namekuseijin Que van a luchar por el honor del planeta Igual, yo sé que es malo y todo lo que quieras Pero supongamos que dentro de él hay un corazón patriota que lucha por su planeta, ¿no? Se entera que Freezer está haciendo desmanes Y va para vengarse, nada más Porque es su planeta, quieras o no, es su planeta, ahí nació Ahí vivió desde que era chiquito Así que lo quiere, en pocas palabras Es un buen patriota Ya, después de haber destruido a Freezer Seguramente volverá para destruir él mismo su propio planeta No sé, la menta de Slug Es tenebrosa y es incomprensible Este tipo de personas son incomprensibles Uno nunca sabe qué están pensando En este momento puede que esté pensando En por qué Freezer me está metiendo unas patadas Puede que esté pensando en hamburguesas Puede que esté pensando En qué va a ocurrir en el siguiente capítulo de Dragon Ball Super Tómela Se pegó él mismo con mis esferitas Ándale, te gustan mis bolas, ¿no? A Freezer le gustan mis bolas, seguramente No, hombre, si te metes conmigo Te metes con mis bolas, Freezer Te metes con... ¿Qué le pasa a Neil? ¿Pero por qué? ¡Ay! Maldito Neil ya sabía que él la iba a regar ¿Se fijan? ¿Por qué viene a pelear contra mi personaje si yo? Estoy con Freezer Neil, tú vete a pelear con el otro No seas tonto ¡Ah! Ya sabía que algo así iba a pasar Ya, ya estaba como que mentalmente preparado ¡Oh! Ya morí No, de hecho no De hecho Neil me salvó la vida Si no hubiera estado Neil ahí Picoro se está aventando un duelo Contra los otros dos ¿De veras? Este ¡Wow! Que Picoro se está aventando un duelo Contra los otros dos Él solo Eso sí no me la esperaba, eh Es así que no me la esperaba Tengo que matar a este Freezer ya de una vez Bien Muerto Ahora falta Cooler Creo que es el que más aguanta Frost Frost no me preocupa demasiado Él no es Que tú digas un personaje muy fuerte Pero Cooler sí Cooler sí me preocupa un poquito Un poquito nada más Tampoco crean que demasiado Es un poquito lo que me preocupa Nada más Pero Sí Hay que tener cuidado con él Y con Frost Pues cuando regrese Ya que me deshaga de esto Con que no dejen que revivan a Freezer Mientras no dejen que revivan a Freezer Creo que todo va a estar bien Y seguramente ya dejaron que lo reviviera Casi estoy seguro Están tan mensos Que casi estoy seguro Que ya dejaron que revivieran A Freezer, ¿no? Bien Mientras no maten a ninguno de ellos Vamos a tener una kill a nuestro favor Y eso nos va a dar la victoria Lo malo de este mono es que no carga aquí Si cargara el Ki Sería más fácil derrotar a Cooler Porque podría cargarme ataque definitivo Pero no Creo que no se puede Creo que no se va a poder Y luego con esta lentitud que me puso No me acuerdo No sé ni siquiera quién me puso esta lentitud Pero merece Que yo me vengue Uy, ya mataron a Freezer otra vez Bien Ahí tenemos otra kill a nuestro favor Y con esta Creo que van a ser tres Tres kills Bien Así me gusta equipo Así me gusta Ahora Frost Ahora Frost Suérenselo Eso Suérenselo Así a gusto A gusto Mis bolas Mis bolas poderosas Mis puras bolas pueden contra este Bien Una kill más Una kill más No nos podemos ir sin haberlos asesinado No manches ¿Me vas a matar Freezer? ¿De veras? Ah, qué desgraciado el Freezer Me agarró por la espalda El muy infeliz ¿Vieron? Me agarró por la espalda Y casi me asesina ¿Qué esa imagen? ¿Cómo por qué? ¿Esa imagen? ¿Cómo por qué? Le dio jaqueca, ¿no? Le dio jaqueca al esloja En el último Es que está como que entre el bien y el mal Dice Oh no ¿Qué hago Kamisama? Me sentí bien defendiendo mi planeta Pero aún tengo ganas de asesinar inocentes Estoy en un dilema moral ¿Soy bueno o soy malo? Ya no sé Siguiente equipo Ya destruimos a la raza De los demonios del frío Que vean ustedes que no estuvo sencillo O sea Picoro y Freezer Y Nail Se pudieron defender Pero los tuvieron contra las cuerdas Todo el momento No los pudimos ni siquiera exterminar A los tres Eso significa que Si hubiera metido a Golden Freezer Seguramente se hubiera exterminado a Nail Y a Picoro Él solita O sea, no temo por mí Temo por ellos dos Desgraciadamente Ellos no ayudan demasiado Así que tengo que tener Mucho cuidado con ellos Ya nos deshicimos de los demonios del frío Ahora vámonos contra los monstruos Boom ¿No? Vámonos contra los monstruos Boom Pelea de razas ¿Por qué no? Pelea de razas Y el chiquito también ¿Por qué carambas no? Se merece también Estar en este torneo De razas Como es un torneo Pues tenemos que pelear En la pista de juegos de célula Y también para prevenir Que no se vayan a lanzar Los tres contra mí Porque si se lanzan los tres contra mí Pues estoy perdido Desde el comienzo De la batalla Y yo soy el único Que los puede salvar Así que Necesito hacer algo al respecto Necesito hacer algo ¿Contra quién me tocó? Contra el Gordis Bien, creo que el Gordo Es el más peligroso de todos Creo que sí No sé De hecho creo que los tres Son igual de peligrosos En este caso Así que Hay que tener cuidado con ellos ¡Vamos Gordis! ¡Ándale! ¡Ándale Gordis! Yo sé que tú puedes hacer Algo mejor que eso Yo sé que ¡Wah! ¡Bien! ¡Bien! Esto se pone interesante Este Majin Buu Sí me podría dar Bastante Bastante batalla ¡Ay! No puedo creerlo ¿De veras? ¿Otra vez vienen los dos? Bien Si ustedes vienen para acá Entonces yo voy con el chiquito A ver A ver Para que vean lo que se siente Estar peleando dos contra uno Para que vean Lo que se siente Estar peleando dos contra uno ¡Vamos! ¡Eso es! Ahora sí Ya se dividieron otra vez Voy por La cosa es no dejarlos La cosa es no dejarlos Pelear dos contra uno Y con eso Es suficiente ¡Vamos! 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 Yo peleo contra este ¡Bien! ¡Esperas! ¡Esperas del dolor! ¡Esperas! ¡Uh! Le metieron en el ataque definitivo Este grandote ¡Eh! ¡Le metieron en el ataque definitivo! ¡Bien! Esas esperas son un salvavidas Para este mono Porque como es demasiado lento Haciendo sus combos Esas esperas sí le Sí le ayudan bastante Vamos a sacarlas ahí Justo en ese momento Y se arrima bien ¡Bien! ¡Me lleva el carajo! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Ándale! ¡Abusa de mí! ¡Abusa de mí violador este! ¡Violadores! ¡Uy! ¡Van a matar a Nail! ¡Van a matar a Nail! ¡Nail se muere! ¡Nail se muere! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Se murió Nail! ¡Tengo que deshacerme de este! ¡Rápido! ¡Bien! ¿Quién viene por este? ¿Quién viene por este? Tengo que cuidar al que venga por este Y deshacerme de él ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ándale slow! ¡Córrele! ¿Ahí viene uno? ¡Ahí viene uno! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Lo tengo justo en la mira ¡Ahí está! ¡Ándale chaparrito! ¡Llega! ¿Llega qué? ¿Ya te dio miedo? ¡Ya te dio miedo no! ¡Ya te dio miedo arrimarte! Porque ya viste que estoy yo defendiendo la zona ¡Ya te dio! ¡Ya llevo otra vez! ¡Me lleva! Bueno, no importa Con esto es más que suficiente Y mientras los otros dos Dándole en la torre al que quedó Que es el Gordis, ¿no? Es el Mayimbu Gordis Es el que quedó Y ahora más falta uno ¡Falta uno! ¡Me lo he hecho! ¡Yo me lo he hecho amigos míos! No se preocupen Ustedes pueden seguirle pegando Si quieren por las espaldas Para que vean lo que se siente Para que vean lo que se siente Que estén abusando de ti ¡Waah! Picor se lo reventó Con un macaco sapo ¡Bien! ¡Bien por el macaco sapo! ¡Ah! Buena batalla Me gustó Incluso más que la otra ¿Por qué? Pues porque los exterminamos Simplemente Eso demuestra Que vamos mejorando En trabajo en equipo Vamos mejorando cada vez más El secreto del éxito Es no dejar que les den dos contra uno En cuanto te llegan dos a ti Vete con el que quedó solo Y listo Se acabó Así se soluciona el problema Ahora sí Este va a ser El equipo definitivo Namekusei Jin Contra Saiyajin Todos sabemos la respuesta En el mundo real ¿Cuál sería el resultado? Lógicamente Tendrían que ganar Los Saiyajin De hecho Como puse a Frost En el otro equipo Aquí voy a poner a Kyabe Lo vamos a poner Porque Pues porque sí ¿No? Nada más Porque se me pega la gana Poner a Kyabe Es Saiyajin a fin de cuentas Así que Cuenta Cuenta en esta batalla Y este podría ser El equipo Más complicado De todos Estoy seguro De que no se van a dejar fácil Van a aplicar La de tres contra uno Eso es muy seguro Es bastante seguro Que van a aplicar Esa la de tres contra uno Así que Hay que tener cuidado Con ellos Cuidado con ellos Cuidado Kakaroto ¿Eh? Cuidado con estos rodillazos Con este puñetazo Y con este codazo Te lo advierto Duelen mucho Duelen bastante Ya Goku No empieces con tu Ya se vino otro contra mí Ay niño Quítate ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Uno no puede pelear a gusto Con estos monos Porque luego luego Te empiezan A rodear entre todos Uh Tengo que hacer algo al respecto ¿Eh? Con estos montoneros Tengo que hacer algo al respecto Bien Ahí está Me tengo que deshacer de uno Si logro matar a uno Si logro ¿Vegeta también? ¿Y ahora Vegeta? ¿Por qué caramba? Bueno Yo voy por Goku ya ¿Voy a ir por él? Pues sí Todos están peleando contra mí Entonces yo me voy a meter En la bolita acá Vamos a darle a Goku Entre todos señores Esto es todos contra Goku Todos contra Goku De todos modos Él es el peligroso Goku es el peligroso aquí Mátenlo Asesínenlo Masácrenlo por favor Háganme ese grandísimo Ya llegó Kiave también Voy a sacar mis esferitas del dolor Por si alguien quiere llegar Ay maldito Kiave Tenía que lanzar su poder ese Y nadie me está ayudando Pues según Picoro Según Picoro me está ayudando Aunque no hace nada Goku ya se va a morir Goku ya se está a punto de morir Tengo que hacer algo aquí Tengo que hacer algo aquí rápido Movimiento rápido Movimiento Ya también llegó Vegeta No puede ser Vegeta ya también llegó a la acción Vamos Así Bien Esferitas del dolor Bien Joder Esto se está poniendo complicado Estoy peleando contra dos Al mismo tiempo Y eso no está Nada fácil De hecho Me atrevo a decir Que eso es imposible Pelear contra dos Al mismo tiempo Está Si no estuvieran Este Picoro Y Nail Y Nail para ayudarme Estaría completamente perdido A volar Que mal Ay maldito Ese Picoro Nada más está estorbrado Bien 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 Picoro Hasta que eso es algo de provecho Vamos ahora por el niño Ahora por el niño Bien No sé cómo pude sobrevivir Voy Vi perdida esta partida Por un momento Por un momento La vi perdida Cuando vi que se lanzaron Dos sobres de mí La vi perdida Pero al parecer Uff Todo salió bien Todo salió bastante bien Ganó El equipo de los Namekusei Jin Un equipo muy poco Un resultado muy poco realista Pero bueno Así es como sucedió Bien hecho equipo Funcionaron de maravilla Como un reloj Muy bien aceitado A pesar de que Slug Estaba en No, ¿saben qué? Slug no era el problema El problema El problema era Nail Porque era el más débil De todos Entonces Era el más fácil de matar Por eso lo tenía yo Que estar protegiendo A cada momento Y Picoro también Seguramente Porque si lo mataban a él La batalla Iba a estar completamente perdida Pero bueno Todo salió Como se tenía esperado Señores Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¿Dónde está mi saludo? Aquí está ¡Chao! Equipos bien aceitados Eso es a lo que se le llama Un equipo Cuando todos Se defienden unos con otros Porque hubiera sido otro equipo No Hubiéramos dejado Que mataran a Nail Simplemente Que lo maten Y se acabó Y al matar a Nail Se hubieran lanzado Dos contra mí O dos contra Picoro Y lo hubieran matado También a él Y luego a mí O sea Hubiera sido una batalla perdida Eso es lo malo De hacer batallas De tres contra tres Cuando tus compañeros Son de la máquina Que son demasiado fáciles De derrotar Así que Si los matan Estás completamente perdido ¡Chao! ¡Chao!